Los motores fuera borda van instalados en el espejo de popa y se caracterizan por ser ligeros y compactos. Están preparados para resistir la intemperie y para ello suelen ir protegidos con un armazón. La mayoría de embarcaciones equipadas con este tipo de motor no llevan timón ya que el motor fuera borda ejerce esta función y para maniobrar la embarcación se mueve la barra de dirección, la caña, a la banda de estribor o a la banda de babor. El gobierno de los motores pequeños se hace directamente a través de la caña que contiene los controles pero a medida que su peso aumenta es adecuado disponer de un sistema de gobierno a distancia por volante y controles independientes. Se ofrecen de cola larga, estándar y corta para una misma potencia en función del espejo de popa. La mayoría de motores fuera borda llevan limitador de revoluciones y alarmas de presión de aceite. El paro de emergencia es imprescindible en cualquier motor fuera borda ya que permite parar la embarcación si se cae al agua. Para ello, el patrón lleva un brazalete unido al motor que en el momento de caer al agua desconecta el motor. El trimado, que es la orientación del sentido de empuje de la hélice en función del asiento de la embarcación, puede ser manual o asistido, siendo este último para fuera bordas más pesados. En el caso de hacerse el trimado manualmente, se lleva a cabo cambiando la posición del pasador de inclinación en los agujeros de ajuste provistos. El ajuste correcto permite que la embarcación se desplace de manera estable, logre un rendimiento óptimo y minimice el esfuerzo de controlar la dirección. Este movimiento vertical también permite sacar el motor del agua del mar cuando no va a ser utilizado y así se evita la corrosión provocada por el agua salada. El sistema de refrigeración de los motores fuera borda se realiza mediante agua salada, es decir, el agua de mar pasa directamente por el interior del motor para refrigerarlo. El agua del mar es muy corrosiva, por lo que se colocan ánodos de zinc, también llamados de sacrificio, que protegen el circuito de refrigeración del motor. Si en el momento de arrancar un motor fuera borda, el conducto de aspiración no está sumergido, el motor sufrirá un recalentón y se estropeará la bomba de circulación de agua salada, al ir refrigerada por esta. El arranque de un motor fuera borda se hace tirando con fuerza de un cabo que está enrollado en el volante de inercia para hacer girar el motor. Si el motor fuera borda es de una potencia considerable, el arranque se suele hacer mediante un motor eléctrico de arranque activando una llave. Los motores intra fuera borda, también conocidos como motores de cola en Z por su forma, tienen dos partes, una instalada en el interior de la embarcación junto al espejo de popa y otra parte exterior al casco donde va instalada la hélice. Las dos partes están unidas mediante una junta estanca para evitar la entrada de agua a la embarcación. La parte de los motores intra fuera borda exterior al casco puede elevarse mediante un sistema hidráulico de trimado y el bloque interior no lleva armazón porque está protegido de la intemperie. El arranque de los motores intra fuera borda se hace mediante un motor eléctrico, también llamado motor de arranque. Una batería o grupo de baterías de arranque suministran potencia al arrancador para poner en marcha el motor. Los motores interiores van instalados en un espacio interior del casco y se fijan a una base llamada bancada mediante unos bloques de caucho que se llaman polines y que absorben las vibraciones del motor. El motor va acoplado a la reductora y al inversor. A continuación sigue el eje de cola que atraviesa el casco por la bocina y finaliza en la hélice. El eje de cola suele ir equipado con un cojinete elástico que absorbe las vibraciones del motor sin transmitirlas a la hélice. Este cojinete es llamado chumacera. La reductora tiene por objeto reducir las revoluciones directas del motor a las revoluciones de trabajo de la hélice, que son las mismas que tiene el eje de cola. El inversor permite dar a la embarcación marcha avante y atrás o bien tener la posición de punto muerto. El eje de cola tiene una inclinación de 10 grados a 15 grados para optimizar el rendimiento de la hélice y asegurar el trimado de la embarcación. El espacio donde va instalado el motor interior debe estar bien ventilado para garantizar la alimentación del motor. En los casos de los motores de gasolina, estos espacios deben ir equipados obligatoriamente con un sistema de ventilación forzada para evitar la creación de atmósferas explosivas. El filtro de agua debe estar antes de la bomba para que las arenillas no la estropeen y siempre por encima de la línea de flotación. Llamamos escape del motor a la abertura en el casco por donde salen los gases de un motor en funcionamiento. La refrigeración de un motor intraborda se realiza mediante un sistema de agua dulce cerrado y así se evitan los problemas de corrosión que genera la circulación de agua salada por el interior del motor. Esta agua dulce es a su vez refrigerada por un circuito abierto de agua salada que no entra en contacto directo con el motor. La temperatura de trabajo de un motor oscila entre 85 grados y 95 grados centígrados. Para que el motor pueda funcionar a una temperatura más eficiente, muchos diésel están equipados con una válvula automática llamada termostato que regula el flujo de agua refrigerante. El arranque de un motor intraborda se hace mediante un motor eléctrico o motor de arranque. Una batería o grupo de baterías de arranque suministra en potencia al arrancador para poner en marcha el motor. Antes de ponerlo en marcha, se deben realizar las comprobaciones siguientes. Que el motor no esté embragado y en el caso de los motores de gasolina, accionar el starter. Cuando se acciona el starter, se está cerrando el paso del aire para que la mezcla sea más rica. Los motores de turbinas, que son comunes en las motos náuticas, son motores convencionales que, mediante una bomba que aspira agua de mar y la expulsa, logran la propulsión. Este agua es expulsada a través de una tobera en forma de chorro, que además es orientable y permite gobernar la embarcación. Su gran ventaja es la ausencia de hélice, por lo tanto, hace la embarcación ideal para aguas someras de poca sonda. Los motores diésel son motores de compresión de aire puro, que hace subir la temperatura para inflamar el combustible. Este es inyectado en el cilindro en el instante preciso, en forma de una pulverización. Los motores diésel utilizan el gasoil como tipo de combustible. Los motores de explosión comprimen en el interior de sus cilindros una mezcla adecuada de aire y combustible, convenientemente gasificada por medio del carburador. Una chispa eléctrica procedente de la bujía origina una explosión en toda la masa gaseosa comprimida. Los motores de explosión utilizan la gasolina como tipo de combustible. Los motores de dos tiempos utilizan solamente dos movimientos del cilindro, una carrera descendente y una carrera ascendente, para hacer el ciclo del motor. En ellos, el cárter y el cilindro trabajan conjuntamente. El aceite, para lubricar las piezas en movimiento, debe introducirse en el cilindro, por lo que interviene en la combustión y escapa con los gases quemados. El combustible que se utiliza en un motor de dos tiempos debe llevar mezclado entre un 1% y un 5% de aceite lubricante. El engrase en los motores de explosión de dos tiempos mezcla el aceite con el combustible. Los motores de cuatro tiempos necesitan cuatro movimientos del cilindro para hacer el mismo ciclo que un motor de dos tiempos. Este motor dispone de válvulas que son accionadas en el momento oportuno para introducir la mezcla de combustible y dar salida a los gases quemados. Existe una coordinación entre las fases de admisión, compresión, expansión y escape. Se consigue un mayor aprovechamiento del combustible y el escape contiene menos gases contaminantes. El aceite lubricante forma un circuito cerrado, sin alcanzar la cámara de combustión. Los motores de cuatro tiempos son de combustión más completa que los de dos tiempos, por lo que los gases de escape son más limpios y más pesados. Aunque presentan menos vibraciones y ruidos que los de dos tiempos, precisan del orden del 30 al 40% menos de combustible. Y finalmente, tienen mayor complejidad mecánica, por lo que su precio aumenta respecto a los de dos tiempos. Un motor de combustión interna es básicamente una máquina que mezcla oxígeno con combustible gasificado. Una vez mezclados íntimamente y confinados en un espacio denominado cámara de combustión, los gases son encendidos para quemarse, se produce la combustión. Debido a su diseño, el motor utiliza el calor generado por la combustión como energía para producir el movimiento giratorio que conocemos. El árbol de levas es un eje parecido al cigüeñal, pero de un diámetro mucho menor, compuesto por tantas levas como válvulas de admisión y escape tenga el motor. Encima de cada leva se apoya una varilla empujadora metálica, cuyo movimiento alternativo se transmite a los balancines que abren y cierran las válvulas de admisión o las de escape. Las válvulas son dispositivos mecánicos con los que se puede iniciar, detener o regular la circulación de los gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Tenemos una válvula de escape y una válvula de admisión. La válvula de escape es una pieza metálica en forma de clavo grande con una gran cabeza, cuya misión es permitir la expulsión al medio ambiente de los gases de escape que se generan dentro del cilindro del motor después que se quema la mezcla aire-combustible durante el tiempo de explosión. Normalmente, los motores poseen una sola válvula de escape por cilindro, sin embargo, en la actualidad, algunos motores modernos pueden tener más de una por cada cilindro. La válvula de admisión es una válvula idéntica a la de escape, que normalmente se encuentra junto a aquella. Se abre en el momento adecuado para permitir que la mezcla aire-combustible procedente del carburador penetre en la cámara de combustión del motor para que se efectúe el tiempo de admisión. Hay motores que solo poseen una válvula de admisión por cilindro, sin embargo, los más modernos pueden tener más de una por cada cilindro. La biela es una pieza metálica de forma alargada que une el pistón con el cigüeñal para convertir el movimiento lineal y alternativo del primero en un movimiento giratorio en el segundo. La biela tiene en cada uno de sus extremos un punto de rotación, uno para soportar el bulón que la une con el pistón y otro para los cojinetes que la articula con el cigüeñal. Las bielas pueden tener un conducto interno que sirve para hacer llegar a presión el aceite lubricante al pistón. El cigüeñal constituye un eje con manivelas, con dos o más puntos que se apoyan en una bancada, integrada en la parte superior del cárter y que queda cubierto después por el propio bloque del motor, lo que le permite poder girar con suavidad. La manivela o las manivelas, cuando existe más de un cilindro, que posee el cigüeñal, giran de forma excéntrica con respecto al eje. En cada una de las manivelas se fijan los cojinetes de las bielas que le transmiten al cigüeñal la fuerza que desarrollan los pistones durante el tiempo de explosión. El cárter es el lugar donde se deposita el aceite lubricante que utiliza el motor. Una vez que la bomba de aceite distribuye el lubricante entre los diferentes mecanismos, el sobrante regresa al cárter por gravedad, permitiendo así que el ciclo de lubricación continúe sin interrupción durante todo el tiempo que el motor se encuentre funcionando. El eje transmitirá el movimiento mediante poleas y correas al eje de cola, que éste, a su vez, moverá la hélice y provocará la propulsión del barco. En los motores de cuatro tiempos En el primer tiempo, llamado carrera de admisión, se abre la válvula de admisión, el pistón baja y el cilindro se llena de aire mezclado con combustible. En el segundo tiempo, llamado carrera de compresión, se cierra la válvula de admisión, el pistón sube y comprime la mezcla de aire-gasolina. En el tercer tiempo, llamado carrera de expansión, se enciende la mezcla comprimida y el calor generado por la combustión expande los gases que ejercen presión sobre el pistón. Y en el cuarto tiempo, llamado carrera de escape, se abre la válvula de escape, el pistón se desplaza hacia el punto muerto superior y se expulsan los gases quemados. Los motores de dos tiempos son motores de combustión interna que realizan las cuatro etapas de admisión, compresión, explosión y escape en dos movimientos lineales del pistón, una vuelta del cigüeñal. En la fase de admisión-compresión, el pistón se desplaza hacia arriba, desde su punto muerto inferior, y en su recorrido deja abierta la lumbrera de admisión. Mientras la cara superior del pistón realiza la compresión en el cárter, la cara inferior succiona la mezcla de aire y combustible a través de la lumbrera. Para que esta operación sea posible, el cárter tiene que estar sellado. Es posible que el pistón se deteriore y la culata se mantenga estable en los procesos de combustión. En la fase de explosión-escape, al llegar el pistón a su punto muerto superior, se fitaliza la compresión y se provoca la combustión de la mezcla gracias a una chispa eléctrica producida por la bujía. La expansión de los gases de combustión impulsan con fuerza el pistón, que transmite su movimiento al cigüeñal a través de la biela. En su recorrido descendente, el pistón abre la lumbrera de escape para que puedan salir los gases de combustión y la lumbrera de transferencia por la que la mezcla del aire-combustible pasa del cárter al cilindro. Cuando el pistón alcanza el punto inferior, empieza a ascender de nuevo, se cierra la lumbrera de transferencia y comienza un nuevo ciclo. Gracias. 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 Gracias.